Es Héctor, es un peligro con su Smurf igual que Whisper, huevón, no Quiero ganar una partida con Moor, no Te tocó con K1, no llores ¿Quién es K1? ¿Y cómo sabes que es K1? A ver Más su Smurf de Héctor Mira, Merry Christmas, No Toxic, No Rage Board Mode Fit Déjame vos, por favor, la hora del fit Hombre, Héctor, se pone pura huevada, el Nikon Se loquea Ah, si yo decía, ¿Por qué? ¿Por qué escuchaba a Gárgaras, huevón? La gente estaba que se la mamaba a Héctor en el chat porque le había sacado su Rakeon Oh, tranquilos, mano, no se vayan de boca Soy un arbolito, nadie me ve Estás muy harto, papi, ya colabora, nomás Colabora, nomás, colabora Colabora, nomás, papi El Goto con los Yooks ¿A quién quieres pegarle? ¿A quién quieres pegarle, huevonazo? ¿A quién quieres pegarle? ¿A quién? ¿A quién, mongol? ¿A quién? Tu base, mongol Tomare Pega, papi, no me vas a comer mi tango por las huevas, pégame, aunque sea Me da cólera este imbécil, huevon Como mi tango y no me pega Pégame, concha, tomare, pégame Mongolón ¿A quién quieres polear, huevonazo? La concha, madre, pa' acá Ya, papi, ya Ya, ya, ya Pa' el otro año, ¿ya? Ya, papi, ya, ya Oh, ya, este loquito que tiene, eh Oh, ya, vamos a ver una broma, una broma, una broma, una broma, una broma, tío Qué fue Uy Este huevon Te lo tomo de pecho, huevon Aunque está bromeando acá Oye, ya, no, concha, tío Son imbéciles, oye Qué hermosa jugada, concha, sumare, huevon Le doy el último golpe, huevon Con mi, con mi, con mi Cómo se llama este mi chef Uy, ya querido Qué bellito, ya querido Como yo, ya quiero No, pues papi, así no juega Perú, loco ala weón, uy, uy que? no jodan weón, va a 3 base seguidos oye, han visto? me ha bacheado como 4 veces the fuck? jajajaja ven pa'ca cuquita, ven, ven ven ven, cuquita, ven no mueres, esta muy duro con el ven, con el ven arriba che que ten que lo avanzan ten que lo avanzan Oh el boi se boita huevon concha su mareon Tu estas muy huevonon Ontas concha tu mareon Ontas tu mareon Ontas el boi Ah te pego Este es un tango ah Oh arriba hay free kills ah Para la bolsa huevonazo Pasa pa Uh su mare papi aguantaras La pregunta del año Quien quiere cortar el agua huevonazo Calabora nomas Me quiere cortar el agua pete chistrison Si si papá El tenis chapeo de envía No se si voy a ir arriba o abajo Una de dos Ay concha la lora Estoy yendo estoy yendo Si esta el tenis Si esta el tenis Hizo vaivac el... 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 El NPA Ah saquen la vuelta Cuidado Oh es un 8 vaivac Tu no, tu no Contigo no Contigo no Contigo no Contigo no Con uno con otro Si cuquita como le pica el culo Cuquita por matarme huevon No... Como le pica el Anastasia cuquita Cuidado Acá 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 un puntero Un puntero Un puntero positivo acá Positivo 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 Ay mierda Es el primero del Rubik No? Jajajaja No! Como? Ay concha la lora Un un Icibapá Icibapá Chasumbare ¿Se dan cuenta? Que fue papi? Estas haciendo tu video para Youtube Hector Hector está re contra Triggar huevon Ha sacado su rey al minuto doce Se pasa huevonazo, se pasa nomas Lo siento Cuquita, pero tengo que hacerlo No me vas a matar Cuca, por las huevas es Gripea pe mierda gripea Mete ulti Pesuñento Quiero comprar mi maratilla para acabarla mas rápido Y se amargan porque los matan No Uy, ahora ni mi maratilla no es necesario Pero esta huevon para la foto, para que sea bonito la imagen A ver, una torre necesito Mucha su madre huevon Mucha su madre huevon Si enserio? Tanto pega huevo Ahora si, papi, vamos a acabar bonito con el build La mierda Un gran video Un gran video Muy natural Un gran video Es que va mono, pero hermano, ya estaría 10k ya Es Héctor, es un peligro con su smurf igual que Whisper, huevón Son huevones que desbalancean mucho a los otas porque no estaban en su rank real O sea, si hubiera partido mi línea de arriba, abajo el huevón hubiera sacado su Redance igualito a minuto 12